Bailemos de plato nuestra chonvilla, con fuerza y coraje en los escenarios, demostraremos como zapá y yandí, por algo nosotros somos matrimonio cultural. Con la orquesta sabrosito, siempre seremos los mejores, y demostrando elegancia, siempre seremos los amores. San Cristóbal Guas, campeón Guas, sabrosito Guas. Yossi, Yossi Producciones RH, el sello de la verdadera amistad, presenta a la orquesta sabrositos del Perú de América. Aquí están los únicos papis de la chonguinada, duela quien le duela, digan lo que digan. ¡Oh, Virgencita de Cochercas! ¡A ti venimos a saludarte! Con el poderoso conjunto Barrio San Cristóbal Zapallanca Ferroque Paitán e Ida Guillén ¡Campeón de campeones! ¡Siempre arriba! ¡Siempre vencedores! ¡Echa paso! ¡Echa paso! Luisa Guillén y esposa Clementina Gonzalo ¡Como baila José Luisa Aguilera y esposa Elizabeth Flores! ¡Qué bonita parejita! Para las hermanas Vicky y María Elena Aguilera Gonzalo ¡Así, así! ¡Con ganas, con ganas! Carlos Taxa y esposa Ania Santiago ¡Pero qué tal elegancia para bailar! Roque Paitán y sus engreídos ¡Yan Danilo y Catalina! ¡Guaranga Paitán! ¡Llegó con su caja de cerveza Juan Velasco y esposa Melania Mendoza! ¡Con ganas, con ganas! ¡Así, así! ¡Actriz da bailar! ¡No creo, Márt! ¡Así, así, así, así! ¡Guás! 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 ¡Guás, guás! ¡Ah! Gracias por ver el video.